Música Mi nombre es Juan de la Cruz Rivera Olemar, soy presidente de la Asociación de Pequeños Productores de Cacao de aquí de la zona de Palo Blanco, Chulucanas. Venimos trabajando cuatro años exportando cacao a través de Cepi Café. Cepi Café es una organización de pequeños productores ubicada en el norte del Perú y produce café en primer lugar, luego panela granulada o azúcar no refinada que se llama, luego cacao. Integra a 6.700 pequeños productores. Música El nombre es Marco Palacios Garcés. Ellos son productores de café y de caña de azúcar. Como socio de Cepi Café, tiene de repente un mejor precio en comparación a los productores que no están organizados. Esta es la zona de molienda. Acá ingresa el guarapo. De aquí en este proceso vamos a tener lo que es la panela granulada y el confitillo. Aquí separamos el confitillo de la panela. Mi nombre es Jenny Robledo Bermeo. Yo soy la jefa de planta Cepi Café. Y lo que hacemos aquí es mezclar la panela de diferentes productores para volver un producto estándar. Una vez que procedemos a mezclar, lo tamizamos. Y lo que se recoge ahí ya es la panela que está lista para proceder a envasar. Música En el año 2007 recién hicimos nuestra primera experiencia de exportación. El comercio justo fue, digamos, aquella organización que nos abrió las puertas, digamos, para insertarnos en varios mercados en el mundo. Música Música